¡Muy buenos días, amigo televidente! ¡Muy buenos días, amigo televidente! ¡Muestra invitada especial y estoy hablando de Christy Barrera! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí enseñando nuestros productos! ¡El gusto es de nosotros que podamos conocer su emprendimiento! ¡Donde pues hoy vamos a conocer muy muy completo la historia y qué es lo que ofrece y cómo es su proceso de elaboración! Pero antes, niña Christy, háblenos un poco de su historia, de cómo es que nace o a raíz de qué es emprendimiento. Fíjese que en mi casa, en la rama de mi familia, todos hemos sido negociantes, desde mi papá, mi mamá, han tenido una gran creatividad. Yo creo que ya viene herencia a eso. Mi mamá, en mis tiempos de juventud, hace muchos años de eso, ella vendía muñecas Roxana. O sea, no sé si usted algún día las conoce, unas muñeconas grandes, valga la redundancia haciéndole el comentario, ¿verdad? Y yo me enamoré de una muñeca negrita, vestida de novia, y no me la dieron. Pasaron los años, yo me casé, me llegué y todo, y la volví a ver esa muñeca. Y yo decía, no, ¿para qué la voy a comprar? Yo quería que me la regalaran y siempre me gustaban las muñecas. Se me dio la oportunidad de ir a los talleres vocacionales de la alcaldía y en Santa Ana, y aprendí mucho. Me enamoré tanto de las manualidades que aprendí muchas cosas para llegar a la de las muñecas. Tuve una excelente maestra, no sé si enseñó esas muñecas, pero era la muñeca tradicional. Yo decía, a mí esa muñeca tradicional como que no es para mí, porque todo el mundo la tiene. Y yo me enamoré tanto de las muñecas que empecé a ver dónde, hasta que logré que viniera una señora de Costa Rica a dar un taller. Y de ese taller nacieron todas. Al principio, muñecas, eso ya no está de moda. Pero como a mí me gustaban, yo tenía esa remembranza de que yo decía una muñeca, empecé a trabajarlas a mi manera. Conforme fue el tiempo, me empecé a meter a redes sociales, empecé a ver que en otros países le llaman muñequeras. Dice, nosotros somos muñequeras, las muñequeras. Y yo, ¿qué es eso? Y empecé a meter, y empecé a ver que daban talleres, vía internet, se pagaban los talleres. Y yo dije, aquí estoy con todo. Empecé, empecé con una, empecé a ser más pequeña, empecé a ser más grande. Y conforme yo fui poniendo, viendo las muñecas, yo me enamoré de las muñecas. Mi hija dice que, a veces dice, pues estás loca, me dice, porque yo hablo con las muñecas. Yo le digo, ¿cómo querías estar vestida? O sea, es el mismo amor que usted le pone a su trabajo, a lo que a usted le gusta. Entonces, yo siento que lo mío nació por amor, por amor a algo que a mí me faltó, ¿verdad? Así fue como nacieron. Y le cuento que cada una tiene su nombre. Y es de familia. Es de familia. Qué interesante conocer esas historias, ¿verdad? Y ver cómo después de mucho tiempo se vuelve un emprendimiento, en un sustento de un hogar también, ¿verdad? Y cómo es también que ese proceso de elaboración, que tampoco es nada fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva ya emprendiendo, niña Cristi? Fíjese que con las muñecas estamos desde el 2015. Empezamos con las muñecas, como les digo, muñecas a mi manera, a mi forma. Y conforme fui mejorando, empezamos a sacar ya una muñeca específica, con nombre, dentro de curiosidades y creaciones como tú. Porque yo hacía bolsos, carteras, monederos, llaveros de fieltro. Me encantaba, me encantaba todo lo que eran manualidades. Pero las muñecas era mi pasión. Entonces, desde el 2015 venimos cambiando, evolucionando, hasta que nos quedamos ya establecidas como muñecas. Curiosidades como tú, muñecas. Y hacemos infinidad, no solo con las mías, sino que la gente personalizada. Ok. Entonces, menciona que cada muñeca tiene su nombre. Sí. Coméntenos entonces, ¿cuáles son esos nombres y el por qué? Vaya, fíjese que la primera que nació fue la Charly, que es esta, la de en medio, porque fue la primera que hice, la primera que aprendí, ya mejorada. Sí. ¿Verdad? Luego salió la Mimi, que esa no la traje porque ya no se fabrica, porque es muy grande. Y la gente a veces, ah, que muy grande que es la Mimi. Y fue mi nieto quien empezó a ponerle nombre. Me dijo, yo hice una muñeca así bastante gordita, como yo. Y le puse pelo blanco con negro, así canocita. Y se le queda viendo a mi nieto y me dice Mimi, porque el Mimi me dice, no me dice abuela. Ese se parece a vos. ¿Por qué no le pones Mimi? Así nació el nombre de ese. De ahí nació esta más grandecita, que es esta. Es Kitty. Esa se llama Kitty. Mi hija se llama Cristina, Rosa Cristina. Entonces, pero todos de cariño le dicen Kitty. Entonces, ella es la Kitty. Ella es la Chari, que es mi sobrina. Y esta, como tengo un nieto que es varón. Y no, pues no hago varones, pues solo personalizados. Entonces le pusimos Carly. Ah, qué bien. Carly. De ahí tenemos la Mimi Mimi, que es aquella. Tenemos las gorditas colochas, las gorditas de sombrero. Y así sucesivamente. Qué interesante, la verdad, cómo nace la historia también de conocer esos nombres que representan a cada muñeca. Ahí podemos ver ese reflejo de que ni a Cristina se elabora con mucho amor, ¿verdad? Como ya ella nos comentaba. Y que le pone mucho empeño a cada elaboración de sus muñecas. Me encanta porque podemos ver también una variedad, ¿verdad? No es una sola muñeca, como ya nos comentaba, como había iniciado con la muñeca tradicional, sino que hay una variedad. Coméntenos entonces, ¿cuáles son como esos estilos de las muñecas que podemos encontrar? Ok. Por lo menos tenemos la muñeca esta, tanto para niña o para gente adulta. Porque le cuento que la muñeca no solo es para niños. Quizás un 90 o un 80% de lo que yo he vendido en lo que es la muñeca, más que todo esta grande, que es la más tradicional, se vende porque dice, mira, yo le voy a llevar una muñeca a la fulanita porque a ella le gustaba, su mamá se las hacía. O una señora adulta, mira, comprame la muñeca, mi mamá me hacía. O sea, es como un recuerdo traer de su vida, de su infancia, algo que su mamá, su abuelita le hacía. Nosotros tenemos la muñeca que es la muñeca de lujo, le llamamos, que es para juguete, para regalar, para ponerla de adorno. E igual estas, las famosas gorditas, que hoy hace poquito salieron en diferente tamaño y en diferente forma. Si usted ve, esta es más grande, esta tiene sombrero y aquella solo es la gordita colocha, la cual, este, hay una gran diferencia. Incluso hasta los ojos son personalizados, son, cada, cada nombre tiene su estilo de ojos, no repetimos ojos. O sea, la Kitty tiene su serie de ojos, la Charlie, la Carrie, todas tienen su serie de ojos diferentes, para que vean así. Sí, esta es la línea de, ya ahora, para niños, para, digamos, estamos en una feria y quieren, a veces los papás no cargan 10, 12, 15 dólares para comprar una muñeca. Sí. Pero si cargan 3, 50, 4 dólares para comprar las muñequitas pequeñas, que nosotros ahora las hemos hecho, y yo les digo que son las minis, mini, abrazadoras, porque esa abraza me va. Entonces, es la nostalgia. Tenemos los llaveros en muñeca, este, 100% personalizados. Nosotros aquí hay gente que me pide que por favor le ponga que diga El Salvador, o que sea blanca porque es para una enfermera, o que le pongamos el nombre en un, en un, ¿cómo se llama? En un, en algo escrito. Y esa es, esa sí es personalmente para decorar, ese es para decorar, este, el cuarto de las nenas, porque ahí se ponen los ganchos, las scrunches, las diademas, y queda bien bonito el cuarto, la habitación de la niña, o de las niñas grandes, que somos muchas. Sí. Porque a veces nosotros queremos tener bonito en nuestro cuarto, y no perder la, la infancia, no perder la niñez, porque mucha gente dice, ah, yo voy a comprar una muñeca, pero ya está grande, sí, pero el niño interior que llevamos quiere una muñeca. Exacto, y en realidad todos están súper lindas, cada una tiene como su detalle, como lo mencionaba. Su propia personalidad. Exacto, cada una tiene, tiene ello. En cuanto a esta, ¿verdad? En, en este caso, este color puede variar. Varía, 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 el color que la persona quiera, el color de pelo que quiera, nosotros personalizamos las muñecas, por lo menos hace poco una doctora me encargó un pipirum, una muñeca, se la hicimos de este tamaño, que adelante dijera pipirum, y empecé yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo la voy a trabajar? Así, y empezamos a ver, a crear. Es decir, que ya ha realizado algo que, que los clientes le han exigido, algo nuevo, un reto muy grande también. Tengo retos grandes, tengo retos grandísimos, porque no solo hacemos muñecas. Para Navidad yo tengo una doctora que la saludo con mucho cariño, ella ya sabe quién es. Entonces, esta doctora me pone retos y me dice, mire, yo necesito que me hagan esto. Y yo, ¿de dónde me lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezo a sacarle moldes, porque son nuevas cosas. Entonces, tengo muñecos navideños, tengo muñecos grandes, el muñeco mide así, ya con todo y el farol, mide casi el metro, más del metro, metro y medio, que de 60. Hemos tenido el reto también de que, de una fundación de niños con cáncer, nos pidieron una muñeca de un metro, se la hicimos, quedaron súper encantadísimos. Ese es un gran sentimiento, porque era una muñeca sin pelo. Y demostrarles de que, a pesar de que no tienen cabello, son lindas, son lindas y son unas muñecas preciosas, las niñas así. Exacto. Creo que ese tipo de las muñecas que usted realiza son las que más marcan su vida, ¿verdad? Sí. El poder ver hasta dónde ha llegado su emprendimiento, ¿verdad? Porque al inicio usted nunca se imaginó llegar a este punto. No, 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 porque nosotros, este, hubo mucha gente que me dijo, ¿para qué muñeca? Ya no están de moda. Y, y yo me alegro cuando dice alguien, ay, a mí me recuerda tal cosa. O sea, el recuerdo lo motiva a uno, me motiva a mí, me llena mucho y me satisface mucho cuando alguien compra una muñeca y dice, ay, que son bien lindas. Exacto. Y me he topado con gente que dice, ay, no, es que esa muñeca no me gusta porque es muy bonita. O sea, de todos los comentarios. Sí, de todos los comentarios. Hay mucha gente que dice, mira, hasta, yo, ¿por qué yo no hago muñecas con pelo rojo? Por la muñeca diabólica. Entonces, yo le digo, no, hasta ella lo llevo. Pero sí me pongo retos, me ponen retos y gracias a Dios hasta ahorita lo he cumplido. Gracias a Dios, la muñeca es un accesorio, no solo del, como le digo, es un recuerdo bien bonito. Y tenemos la línea del hogar porque tenemos la muñeca de bolsas. Esta muñeca es para que usted, usted tiene una bolsa llena de bolsas. Toda la vida tenemos, todas las mujeres tenemos. Sí. Entonces, guardamos la bolsita. Este, la muñeca tiene una, una abertura acá. En la parte de atrás. Estaban guardando sus bolsas acá. Y su muñeca se va engordando. Y va pegando así, le queda de decoración. Se ve súper linda. En abajo. Usted solo le mete, mete la mano y vuelve a sacar la bolsa el día que usted la va a poner. Ah, ok. O sea, esa es la muñeca, nosotros la llamamos muñecas utilitarias. Sí, está súper linda, la verdad. Es una opción bastante bonita que a la vez puede servir para decorar nuestra, nuestra cocina e incluso en el dormitorio, ¿verdad? Donde usted lo quiera poner porque lo que usted quiera meter, sea calcetines, ropa interior, ahí lo que se le, venga la idea. O para las personas que tienen los bebés, ¿verdad? Se le hacen. Estas ya llevan, ya no llevan este, ¿cómo le diría yo? Ya no llevan el amarro de abajo, sino que se lleva cuadrado. Es diferente. Es diferente, pero sí se hace. Ok. ¿En la parte decorativa solo está esta o hay otra opción? No, tenemos aquí, aquí, que esta es la muñeca decorativa de baño. Bueno, esta es bien sexy, porque ella bien, ella se puede vestir de lujo y se puede vestir con bata de baño. Ok. Entonces, este, pero ella, ella se siente así, bien linda, bien finita, pero a veces le gusta estar bien cómoda a ella. Ah, ok. Entonces, ella se sienta así. Y este es para tener un papel extra, va. Exacto. Toda ella es de lujo. Ok. Entonces, me encanta porque hay varias opciones, ¿verdad? Para decorar el hogar, para regalar algo diferente, como mencionamos, ¿verdad? Y sobre todo, si usted quiere mandarlo a ser personalizado, también se puede. Así que, con estas imágenes, bueno, con esta que yo tengo acá en mis manos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000. Nuestro compromiso. Nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Farmacia Cristi, del cual estamos conociendo y ese emprendimiento, pues, se llama Creaciones y, bueno, al revés, curiosidades y creaciones como tú, ¿verdad? Farmacia Cristi, ¿verdad? Entonces, esta opción mencionamos que puede servir o es su utilidad para poder poner ganchitos e incluso hasta unas colitas, ¿verdad? Las colitas, las scrunches. Ok, esta es una opción e incluso usted la puede mandar a personalizar. Si usted dice, no, yo lo quiero con un cabello rosado, por ejemplo, o yo lo quiero con otro tipo de color de cabello o el tema de la mantita, también lo puede hacer. Niña Cristi, ¿usted elabora todo, todo, todo ese ser? Sí, yo antes elaboraba hasta la pintura de la cara, pero por la cantidad de producto que se hace, tengo una persona que me pinta caras, pero yo le doy este estilo quiero, yo quiero estos colores, yo quiero esta forma, o sea, yo lo diseño. O sea, yo lo diseño en mi mente y yo se lo traslado a ella, yo quiero esta carita y ya empezamos a formar la carita. Este es para fulana, este es para sotana, como le digo, cada una tiene su nombre y conforme de ellas van creciendo, o sea, creciendo en el aspecto de compra, de la gente, de búsqueda. Ajá. Entonces, hemos ido mejorando las caras y todo, pero de ahí todo, desde cero, desde el molde, el cosido, qué clase de tela se le va a poner, qué color de pelo, o sea, yo tengo la costumbre de que armo la muñeca, le veo la cara y le digo, ¿cómo te voy a vestir? Que eres, porque tengo no solo vestido, sino que hay batas con pantalón y empiezo a hablar con ellas, por eso a veces dicen que hasta loquita uno es, porque uno, como sus creaciones, ¿verdad? Exacto. Buscar algo que sea llamativo para la gente, este, y así hemos ido creciendo, tanto en decoración como en forma, mi idea algún día es poder trabajar con el pelo sintético, pero aquí en El Salvador no existe una venta de pelo sintético para muñecas, ¿verdad? Entonces digo, algún día yo voy a tener la oportunidad de viajar y poderme traer todos los cabellos de todos los colores para poderlas hacer ya más finas, más decoradas, pero... Estas son sus proyecciones a futuro, ¿verdad? A futuro, sí. Esperamos que sí se pueda lograr, ¿verdad? Pues yo digo que sí que Dios me dé licencia porque ya a la edad que tenemos, pues, haber empezado un emprendimiento ya mayor, muchas veces a uno le cuesta, pero es Dios el que le da a uno la fuerza para poder crear y que las neuronas no se le mueran a uno. Exacto. Entonces, me encanta porque como venimos diciendo del inicio de la entrevista, hay una variedad, hay diferentes diseños e incluso tamaños, pero quisiera conocer un poco la historia de cómo es ese proceso de elaboración. Cada una tiene su dificultad, todas se hacen de diferente manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese proceso, Nia Cris? Bueno, primero es buscar la mejor calidad de manta. Nosotros estamos en el proyecto de Conamipe, de las Mites, y a nosotros se nos exige que ocupemos productos nacionales, productos 100% artesanales, entonces, lo más artesanal que podemos tener que es la manta cruda, ¿verdad? Entonces, en esa manta cruda hay diferentes tipos de diferentes calibres de manta, entonces, yo siempre trato la manera de buscar la manta más suavecita, más grosecita, que sea de mejor calidad y que tenga menos almidón, se le llama, porque la que viene bien dura, primero cuesta trabajarla y mucha gente está alérgica. Entonces, yo ando buscando la manta menos alérgica para las personas, de ahí vemos qué calidad de fibra, que es el relleno, se va a utilizar. Hay muchos lugares donde venden fibra o greña, como le llaman aquí, pero nosotros andamos buscando siempre la más fina, porque cuando uno rellena, el relleno se llama rellenar los bracitos, hacer las gorditas, ese se llama relleno, entonces, muchas veces nos quedan grúmulos, y entonces es porque la fibra viene muy grumulosa, tenemos que tener el cuidado de deshacer con nuestras propias manos los grúmulos que trae la fibra. Y luego ver la calidad de la... La lana. De la lana, sí. No buscar una lana muy gruesa, ni buscar una lana muy delgadita, porque no nos queda bien. Yo he trabajado con lanas americanas, que a veces me traen a regalar, y sí quedan lindas, pero se deshila muy rápido, la gente dice, mire, a mí se me hizo toda esponjosa, entonces tenemos que tener ese cuidado de trabajar los productos con cuidado, pues para que tengan una mejor presentación y sea durable. Mi muñeca es durita, si usted la toca es bien durita. A mí no me gusta ser la muñeca aguada, yo he visto y está bien, cada quien trabaja a su manera. Sí. He tocado muñecas, pero son bien aguaditas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una muñeca muy aguadita, con poca fibra? O sea, se le aguada muy rápido, se dobla muy rápido. La niña ya no carga una muñeca firme, sino que carga la muñeca aquí y carga la cabeza por acá. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me encantan mis muñecas, que son bien duritas, son bien duraderas, y pues sus canillitas tienden a que las pueda sentar. Ahora, sus bracitos los puedo hacer, si la persona lo quiere, que quede envuelta así como la mini-mini, que se levanta, y si no, se le pueden hacer rígidos. O sea, al gusto de la persona. Mi muñeca es decente, ella lleva blumers, le hacemos su blumercito aparte, la persona lo puede desmontarlo, incluso el vestido también se puede quitar. Para lavarlo. Lo puede lavarlo, sí, la cara, la persona puede lavar la muñeca que no se le va a manchar, no se le va a despintar, lo que tiene que tener cuidado de que se seque bien, porque acuérdese que es manta. Sí. La manta pues tiende a mancharse, pero si la persona lo puede lavar, perfecto, le queda siempre su muñequita bien paradita. ¿Y en cuánto tiempo las elabora? Fíjese que, cuando tengo pedido, yo puedo hacer una, digamos, me dice, mire, yo quiero una quipiquela más grande. O sea, yo le digo a la persona hace un ocho días. ¿Por qué? Porque a veces me dice, mire, fíjese que yo le di este estilo, y tal vez yo ese vestido, esa carita yo ya no la tengo. Entonces yo le hablo a mi pintora, mire, necesito esta carita. Y empiezo a buscar la tela, porque la persona la quiere igual. O sea, esa es una ventaja que yo tengo que, yo puedo salir presentando ahorita esto, yo voy mañana a una feria y yo ya no las caro, porque no hay repetidas. Yo no hago muñecas repetidas, todas son diferentes. Entonces, pero si la gente le dice, mire, yo quiero una de estas idénticas, la quiero, entonces yo me rebusco. Me rebusco para hacerse la igual y que usted se sienta satisfecha y contenta que le suplí lo que usted quería. Es decir, que algo que identifica su emprendimiento es que ninguna se va a repetir. No, ni la voy a encontrar en cualquier lugar. Sí. Por lo menos esas y esas ya están posesionadas en una tienda, aquí en San Salvador, en una tienda muy reconocida. Aquí en San Salvador están, están en Nahuishalco, en la tienda Sedar también estamos poniendo muñecas y en las ferias artesanales donde nosotros andamos, con Placita Santa Neca. Es un logro bastante grande al que ha llegado ni a Cristi, que creo que en este momento la alegría es muy, muy grande de ver que ese sueño que tenía o eso que no pudo cumplir cuando era una niña ahora lo está logrando. Y Dios la ha bendecido muchísimo. Sí, sí, así es. Porque Dios nunca me ha desamparado. En los momentos que quizás he pasado momentos duros, mis muñecas, mi trabajo me ha sostenido. Me ha sostenido en el sentido de que, mira, todo lo que te he enseñado. Y hay algo y yo digo que Dios me dice, te sentís satisfecha porque a la gente le gusta. Y si le gusta a la gente, me gusta a mí. Entonces, quizás, yo soy bien emotiva, más que todo cuando es mi trabajo, porque levantar un negocio no es fácil. Levantar un emprendimiento no es fácil, pero no es difícil. No es imposible. ¿Sabe que lo principal que nosotras como grupo tenemos es que amar lo que hacemos? Ponerle amor al producto que usted está fabricando. Y que no va a ser algo solo por hacerlo. Y quizás es una de las cosas que a mí me motiva a seguir adelante y sacar algo nuevo y que yo quiero crear esto. Y cuando yo veo que tengo un montón de cosas que han salido de mi cabeza y como dice, ¡ay, puede ser copia! Sí, pero yo copio y hago mi versión. Todas tenemos eso. Tenemos nuestra propia versión de nuestro propio producto. Y eso es lo que yo intento. Posicionar la marca como primicia. De una manera diferente también, ¿verdad? Sí, como primicia. Yo creo que ustedes van a ser los primeros. Estamos dándole un nuevo cambio a la página. Va a haber cambios. Un cambio de nombre. Va a ser el nombre de la Kitty. Se llama Kitty. Kitty, como primicia, estamos en ese proceso. Va a cambiar el nombre de la página porque, como les digo, antes tenía mucho. Y ahora me quedé ya solo con las niñas. Y niños también, ¿verdad? Porque también ahí se hacen niños, pero personalizados. Ok, entonces, nuevamente, ¿verdad? Las personas estén muy, muy pendientes de esos cambios que se vienen, sobre todo para apoyar a ese emprendimiento que, como ya niña Christy lo refleja, lo hace con mucho amor, con mucha pasión. Y creo que ese es el valor el cual nosotros debemos de valorar muchísimo, el poder ver cómo es que se hace, ¿verdad? De conocer qué es lo que hay detrás de cada uno y reconocer que elaborar, como lo son estas muñecas, no es nada fácil, requiere de un proceso. Y en algún momento hubieron altas y bajas, como ya nos comentó niña Christy, pero todo es posible cuando se realiza con mucho amor, como lo venimos repitiendo. Hay incluso unas imágenes de algunas muñecas que creo que no están acá, que queremos compartirlas con ustedes, pero esto después de esta breve pausa comercial, así que no nos cambien. Gracias por continuar con emprendedores salvadoreños en este viernes finalizando una semana más. Estas son las opciones súper bellísimas de las muñecas que realiza niña Christy. Hay una variedad y lo que más me encanta de ese emprendimiento, que todas son diferentes. Como ya ella nos comentaba y a la vez también usted puede mandarlas a ser personalizadas, ¿verdad? Puede variar el color del cabello o de la vestimenta también a su manera, ¿verdad? E incluso desde los llaveros, que también es otra opción que usted puede encontrar. Pero hay más, ¿verdad?, que queremos proyectarles, así que le vamos a pedir a producción que pueda darnos a conocer algunas de ellas que no están acá, ¿verdad? Coméntenos, niña Christy. Bueno, esa es parte de un stand. Estábamos en una plaza allá en Santa Ana. Creo que, por cierto, ahí está esa gordita, porque fueron de este fin de semana. Allá está, al final hay una celeste que tiene pantaloncito. Ajá. Esa es con pelo de fielpro y esa mide casi los 50 centímetros, es bien grande. De ahí tenemos, pues, otros estilos, la mini-mini. Así más o menos ponemos el stand, porque como es pequeño el espacio, ¿verdad?, y hay mucho que ofrecer. Pero igual ahí usted está viendo, ¿verdad? Mira, ahí estamos en el stand del Cerro Verde. Ese stand es del Cerro Verde. Como puede ver, ahí hay más opciones de las de colgar y tenemos siempre la variedad de las gorditas, que es la que más ha pegado últimamente. Y atrás, pues, teníamos, incluso ahí al final tenemos una morelita standera con pelo enaranjado. Sí. Al final, ¿verdad? Al final. Es la última que se mira bien negrita. Y las que están arriba veo que también tienen como su detalle de un cepillito, algo así la veo yo. Sí, todo el cepillito, ya sea cortadito o cerradito, toda la muñeca, porque como por la forma en que uno, el pelo va cocido y pegado a la vez. Primero lo cozo y después lo pego para irlo moldando a la forma que lo quiero, si quiero trenza, si lo quiero liso. Eso, más que todo, lo que se vende bastante es la muñeca con trenza. No sé por qué la gente, y no tienen esa con trenza, y que ahí pasamos trenzándole los colochos. Ok, vamos a ver otra opción. Esa, fíjense que ese fue un pedido que me hicieron con, de muñequitas de llavero, pero con tela de añil. Hacemos eso, la persona que me las pidió, me entregó la tela, yo solo le hago el trabajo de las muñecas, fue un pedido bastante grandecito también de las muñecas, veces con tela de añil, de añil natural. Eso es súper lindo, también es otra opción para las personas que deseen comprar, así ya por cantidades bastante altas. Esta muñeca se fue para Nicaragua, me la compró un muchacho porque dice que él tenía una novia que era bien campirana, y este, me la pidieron así bien rosadita, si ve todo va bien rosadita ella, incluso hasta los zapatos se hacen de la misma tela porque si ve, todas las muñecas llevan esos zapatos, ya sea alpargatas o sandalias, siempre se las hacemos, y él la quería toda así, así bien rosadita, y con ojos negros porque dijo que la chica era bien ojos redondos. Ok, entonces también se puede personalizar. Esa está personalizada, sí. Ahí tenemos un lote de gorditas colochitas, esas llevan para una tienda, es el día que yo pedí auxilio. Esa es parte del área de mi trabajo, que ya ve que todas las, es para que vean que sí trabajamos en casa, trabajamos en casa y uno siempre tiene tela por aquí, moldes por allá, pero gracias a Dios ha tenido buena aceptación. Esa es parecida a esta. Pero sus prensas son diferentes. Esa es diferente, sí, pues como le digo, va cambiando, o sea, nosotros siempre vamos cambiando, pero ahorita tenía esta, esa pues ya se fue también, este, era, fue una opción que sacamos, se ve que en el delantal nosotros siempre le ponemos parte de la bandera porque siempre se van más que todas estas, se van para fuera del país, gracias a Dios, siempre personalizada, ¿verdad? Ese fue otro pedido también bien especial que me hicieron. Si ve, toda lleva el traje típico, así las querían, de azul con blanco, de azul, entonces tratamos la manera de no hacerlas todas igual. Si ve, hay diferentes vestidos, diferentes colores de pelo, más que todo, las moradas como que fueran un poco especial, pero nosotros los salvadoreños nos identificamos pelo negro, pelo café. Entonces, así las pidieron y esas no llevan zapatos, no que sandalias. Va forrada de, la sandalita va forrada de yute con fiel trabajo y va, la cinta es pita de yute. Ah, bueno, entonces ahí teníamos algunas opciones para que las personas, pues, conozcan más de cerca lo que son las, la elaboración de las muñecas, como decimos, todas, todas son diferentes, ¿verdad? Así es. Todas son únicas, los nombres que tienen también son muy únicos para que se pueda apoyar ese emprendimiento. ¿Desde qué precio podemos encontrar, niña Cristi? Pues, tenemos los llaveros, los llaveros que son, dependiendo si es tela común, dos cincuenta, tenemos la de tela de anil de este mismo, que vale tres dólares, la mini-mini que vale cuatro dólares, esa gordita de seis dólares, hasta según el tamaño que usted quiera. Ah, ok. Porque tenemos la de un metro, que la de metro la damos sesenta, setenta y cinco dólares, dependiendo lo que lleve. Pero ya estamos hablando de... De personalizadas. Ajá, y de un tamaño bastante... Sí, un metro. Tenemos los moldes de un metro, gracias a Dios, podemos trabajar muñecas grandes, este, y se les puede poner nombre, porque ese poquito hice una gordita con el nombre de Ariana, le mandé a imprimir en alto relieve su nombre, y la señora encantada, encantada con el nombre, pues, y, o a veces dice, mire, yo lo quiero bordado, lo llevo a un lugar donde borden a máquina, y ya llevan su nombre bordado también, se le puede hacer, es una opción, si el cliente lo paga, ¿verdad? Ok. Y si la persona ya quisiera algo personalizado, o como esa muñeca del tamaño que nos mencionó, ¿cuántos días de anticipación podemos pedir? Para una grande, digamos, de un metro, sí, el mes. Ahora, para eso yo digo ocho, diez días. ¿Y a una cantidad bastante grande, como la que ha hecho? Ay, yo me programa para mes y medio, mes y medio, y empiezo a pedir auxilio. Ok, entonces, yo sé, ni a Cris, y que más de alguna persona ya quiere hacer sus encargos de las muñecas, porque todas, todas están muy lindas, muy bien elaboradas, creo que cada detalle que llevan también está bien, bien realizado, yo que lo puedo ver de cerca, puedo asegurar que su trabajo es bien fino. Gracias. Así que yo sé que más de alguna persona dice, ¿cuál es ese número de teléfono o las redes sociales? Pues, esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial, pero antes también invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número veintiséis cero nueve noventa cero cero. Gracias por continuar con Emprendedores Salvadoreños. Buen provecho si usted está desayunando a esta hora de la mañana. Ya estamos a punto de finalizar, pero yo sé que más de alguna persona le llamó la atención lo que hemos platicado acerca del emprendimiento de Nia Cris, así que regálenos redes sociales y también el número de teléfono. Bueno, por ahorita estamos como curiosidades y creaciones como tú, todo con K. Y en Facebook, en Instagram estamos como creaciones como tú. En WhatsApp estamos en el setenta y siete cero dos veinticuatro cuarenta y ocho. ¿Los días de atención, Nia Cris? Pues, yo estoy abierta de lunes a sábado y a veces nos cuesta contestar el sábado porque andamos en feria, pero este de lunes a sábado desde las ocho de la mañana hasta seis, siete de la noche. Yo siempre contesto el teléfono, ahí estamos a la orden, cualquier cosa y comentarles que damos talleres personalizados. ¿Esos talleres personalizados la persona elige el día, la hora? La persona elige el día, la hora, este, y lo único que se le pide es que tenga su propia máquina. No. Nada más, nada más. ¿Los materiales? Yo lo llevo, yo llevo toditito, yo no le digo vayan a comprar eso, sino que yo le llevo todo, todito, todito. Y se le da molde y manual. Para ese tipo de clases personalizadas que usted da, ¿la persona tiene que dar un anticipo o cómo es el trato? Sí, tiene que depositarme el 50% para asegurar el trato y yo me comunico con ella, nos platicamos, nos ponemos de acuerdo, según también el precio varía según donde sea y lo que quiera aprender, porque el taller que más se da es la muñeca esta. Ahora, si ya quiere, pues la muñeca de papel ya lleva a otro costo y así se sucesivamente, va variando. Ok, entonces va a depender. Depender de lo que quiera aprender. Ok, entonces nuevamente, ¿el número de teléfono y redes sociales? 7702-2448 en WhatsApp, curiosidades y creaciones como tú, todo con K en Facebook y creaciones como tú en Instagram. Ok, los días de atención del lunes a sábado. A sábado, sí. Y si alguna persona necesita algún envío, ¿también se hace? Sí, nosotros hacemos envíos desde Santa Ana hasta La Unión, hemos mandado a San Miguel, a La Unión, a todos lados. La cantidad que sea. La cantidad que sea, porque gracias a Dios tengo en Comendista y nos ponemos de acuerdo y con todo. Ok, entonces desde los llaveros hasta una muñeca de un metro puede usted solicitar dentro de este emprendimiento de Niña Cris, ¿verdad? Me encanta, todas son únicas, diferentes, ¿verdad? Y son elaboradas con mucho amor. Se nos ha terminado el tiempo Niña Cris, pero gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos y muchas gracias por exhibir mis niñas. Ha sido un placer, esperamos que este emprendimiento crezca aún más, ¿verdad? Primera no te dio. De lo que ya lo está haciendo y gracias también a usted, amigo televidente, por siempre estar muy, muy pendiente de este programa de emprendedores salvadoreños por este viernes. Ha sido todo, así que que tenga un excelente día y también un excelente fin de semana. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video